Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con una persona de Kaspersky, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en la compañía y después nos va a aclarar un montón de dudas que tenemos sobre los modelos de lenguaje grandes. ¿Cómo estás Fabio? Muy bien, gracias. Bueno, Fabio, últimamente hemos oído y la gente está muy feliz usando estos chatbots con inteligencia artificial que básicamente es como si se hubieran leído todo lo que hay en internet y responden un montón de preguntas, ¿cierto? Pero hemos visto también una especie de gemelos malvados de ChatGPT. ¿Qué sabes sobre eso? Sí, los modelos de LLM ahora están de moda, ¿no? Y toda la tecnología de inteligencia artificial es un tema que mucha gente habla. Y claro, vemos mucho potencial de adopción de estos modelos en distintas partes, de negocios, de sitios en línea, de servicios web. La idea es que esta tecnología viene para facilitar nuestra vida, nuestro trabajo, donde es posible automatizar mucha cosa. Pero es necesario cuidado al adoptarlo, especialmente las empresas que adoptan desde algo muy sencillo como un chatbot, ¿no? Para en el centro de atención a los clientes, para interactuar con los clientes, ¿no? Necesario tomar mucho cuidado al adoptarlo. Y también en otros procesos del negocio, otras partes del negocio, es importante conocer los riesgos. Porque sabemos que con la adopción, la popularización de estas herramientas, ya es posible, ya vimos un montón de fraudes basadas en herramientas de inteligencia artificial y que pueden hacer mucha cosa. Fabio, para la gente todavía es extraño, porque dicen, bueno, sí, responden preguntas hacia el lado malo de las cosas y demás, no tienen en cuenta la guía constitucional. Pero, ¿qué riesgos hay? Porque no es muy claro, precisamente, qué hacen estos gemelos oscuros. Sí, para hablar de un tema específico, porque cuando hablamos de inteligencia artificial es algo muy largo, hay muchas cosas, ¿no? Pero hablamos de una cosa muy sencilla, que tarde o temprano todos nosotros vamos a interactuar con un chatbot, ¿no? Hoy hay soluciones de chatbot usadas ampliamente en un montón de industrias, en centros de atención, en servicios en línea. Cuando uno intenta hablar con su banco, con su tarjeta, con la aerolínea, cualquier cosa, ¿no? Hoy las empresas adoptan estos chatbots para interactuar en la solución de problemas, para atender al cliente. Hay riesgos si esta adopción no pasa por todos los testes necesarios para hacer con que no haya problemas. Les doy un ejemplo práctico, ¿no? Air Canada es una aerolínea de Canadá, ¿no? Y claro, para atender a sus clientes, cuanto a los boletos, a los vuelos, todos ellos adoptaron un chatbot para interactuar con los clientes, ¿no? Y pasó con un cliente, un cliente ahí de la aerolínea al contactarlo, que el chatbot les informó que después del vuelo, ¿no? Que él tendría con la aerolínea, él tenía un monto a recibir, un monto alto. Entonces, claro, el cliente contactó a la aerolínea pidiéndolo y el centro de atención y ellos dijeron, no, usted no tiene nada que recibir. Y él, sí, tengo, mira la información que ustedes me enviaron en un canal oficial, ¿no? Y al investigar el caso, se dieron cuenta de que se trataba de un error del chatbot, ¿no? Entonces, este es un problema, ¿no? Que pasó, problema real que pasó unos meses con una aerolínea, ¿no? Muchos otros casos pueden pasar. Además, hay otro problema porque el chatbot interactúa con datos sencillos, datos personales, ¿no? De los clientes, número de tarjetas y otros datos muy importantes, ¿no? Ya muchos investigadores de mi área lograron burlar las protecciones de los chatbots, logrando obtener datos personales, solo de interactuar con el chatbot. Entonces, estas adopciones de una tecnología basada en inteligencia artificial como un chatbot es muy útil, pero tiene estos riesgos. Entonces, es necesario que las empresas que adopten puedan también monitorear estos casos, ¿no? Y dar una respuesta rápida para que este tipo de fraude o que este tipo de problema no persista. Fabio, cuando se hablan de malos actores y de, por así decirlo, acciones maliciosas, todo el mundo piensa en el malware. ¿Esto es algo que todavía se puede hacer o precisamente para eso buscan a BadGPT, FraudGPT y demás? Es algo que ya pasa, de verdad. Hoy hay herramientas de inteligencia artificial ofrecidas especialmente entre los cybercriminales, no con acceso limitado, solo a gente invitada. Y estas herramientas, su uso es bien interesante porque es un uso bastante técnico. Los criminales la usan especialmente para optimizar el código malicioso de una amenaza. Entonces, imaginemos que un criminal está en un proyecto de desarrollo de un nuevo Hanson, por ejemplo, o de un nuevo Troyano espía, pero tiene dificultad o le sale algún error en determinada parte. Entonces, estas herramientas que interactúan con código de programación pueden ayudar bastante a cualquier programador en el mundo, incluso a programadores con intenciones malas, no maliciosas, a mejorar el código. Entonces, estas herramientas ya existen y ya se conocen, ¿no? Hay, por ejemplo, WarmGPT, que es como una copia de ChatGPT, pero una versión privada que ofrece exactamente esto, ¿no? Permite mejorar el código de amenazas que ya existe, que ya encontramos, ¿no? Este uso ya es conocido. Además, hay también los casos de fraude, especialmente los fraudes financieros, que también son basados en herramientas abiertas y populares de inteligencia artificial. Fabio, muchos hablan con temor del spear phishing y dicen que estos LLMs o chatbots están ayudando a eso. ¿Nos puedes contar un poco por qué están colaborando y, sobre todo, qué se puede hacer para no ser presa fácil? Sí, el spear phishing es un mensaje de phishing bastante adireccionada, ¿no? Y bastante personalizada, o sea, escrito con tus datos personales, escrito de una forma que usted de verdad cree que es un mensaje que proviene del banco, que proviene de la empresa de tarjeta de crédito o de una entidad gubernamental que de verdad usted cree que es real, ¿no? Las herramientas de inteligencia artificial, los LLM, especialmente los basados en texto, ¿no? Hoy ellas ayudan a los criminales para mejorar la calidad de los ataques de phishing. Permite, por ejemplo, que un cibercriminal latinoamericano que no habla inglés de forma fluyente pueda escribir un mensaje de phishing, un spear phishing, con un inglés perfecto, sin ningún error. Antes, cuando nosotros hablábamos de educación, sobre cómo identificar un mensaje de spear phishing, un mensaje valencioso, una de las cosas que siempre hablábamos era verificar si en el mensaje hay algún error gramatical, de escritura, pero hoy no más, ¿no? Cualquier criminal puede enviar un texto y revisarlo en herramientas de LLM, de inteligencia artificial, que la herramienta va a reescribir todo el mensaje de forma perfecta, incluso siguiendo estilos de escritura. Por ejemplo, yo puedo pedir al Chattipiti para revisar mi texto siguiendo un estilo de escritura de un correo corporativo, y así la herramienta lo hará. Entonces, claro, esto tiene un potencial de engañar más gente, ¿no? Entonces, estas herramientas ya son usadas, especialmente en la revisión de un idioma que el criminal no habla o no tiene la afluencia. Fabi, ¿cómo protegerse? Difícil, bien difícil. Incluso hoy, en la fecha que grabamos, el Parlamento Europeo aprobó una legislación para monitorear y punir las empresas que adoptan tecnologías de inteligencia artificial sin ningún control, ¿no? Esto fue aprobado hoy y a las empresas de tecnología tendrán el paso de seis meses para estar de acuerdo a la ley en la Unión Europea, ¿no? Porque esta es una preocupación grande de los políticos, de los legisladores, porque ya hay un montón de casos de fraudes donde se usan herramientas basadas en inteligencia artificial, ¿no? En los LLMs para burlar protecciones de autenticación biométrica y un montón de fraudes basados también en ingeniería social, ¿no? Donde simulan por un deep voice, un deep fake, un video falso, una voz falsa y con esto pueden burlar un montón de protecciones que tenemos hoy, ¿no? Es una preocupación grande de las autoridades, ¿no? Nosotros como usuarios, ¿no? Como usuarios hogareños, hay que tomar mucho cuidado con los correos que recibimos. También creo que es importante al recibir una noticia, especialmente las que son distribuidas en redes sociales o por WhatsApp o otros medios, leerlas con mucho cuidado, ¿no? Buscar en dos, tres fuentes para saber si esto de verdad es real. Y también como hay cosas muy prácticas, ¿no? Porque ya hay un montón de fraudes basadas en estas herramientas. Les doy un ejemplo concreto, ¿no? Sí. Hoy ya sabemos de fraudes por el WhatsApp, donde te abordan, te envían un audio, ¿no? Un audio de una persona que usted conoce, como, ah, mire, estoy con un problema acá, necesito que usted me ayude, envíame, envíame un monto, ¿no? Que necesito para hacer un pago emergencial, te prometo que te lo pago mañana, ¿no? Y esto es un caso real que yo acompañé, y fue un audio, ¿no? Entonces, la persona que recibió el audio envió la plata para la cuenta que pidieron. Y después de dos, tres días, entonces se comunicó con la persona, como, mira, usted me buscó hace unos días y quiero saber todo, cómo terminó todo. Y la plata te ayudó, pudiste hacer el pago, y la persona contestó, no, yo no te envié mensaje alguna. ¿Dónde salió esto? ¿Cómo empezó el fraude? El criminal tomó un video en YouTube con la voz de la persona, usando una herramienta de inteligencia artificial, creó un audio falso, pidiendo un monto, un préstamo, ¿no? Y envió a la víctima. Esto ya es realidad, ¿no? Para un caso así, en WhatsApp, ¿qué hacer? Ya no hay que confiar 100% ni en un audio recibido por WhatsApp. Hay que llamar a la persona para confirmar, mira, ¿usted de verdad me envió este audio? Porque la adopción, la popularización de estas herramientas nos harán ya no confiar 100% en videos, audios que uno recibe. Entonces, imaginemos las implicaciones de esto en nuestro día a día. Claro. Fabio, ahora que está tan de moda poner los modelos de inteligencia artificial en el borde, ¿cierto? En el edge, ¿cómo protegerlos contra la inyección indirecta de indicaciones? Sí, es muy importante que las empresas hagan los testes necesarios, ¿no? Incluso una profesión que yo creo que tiene una capacidad y que tendrá una gran demanda en un corto plazo serán profesionales de saber seguridad especializado en hacer testes de burla con las herramientas de inteligencia artificial, especialmente estas herramientas de borda que interactúan con los clientes, ¿no? Como un chatbot, por ejemplo. Entonces, un buen profesional hoy de saber seguridad puede hacer testes con el fin de intentar burlar estas herramientas, ¿no? Y así, claro, al burlarlas, reportar para la empresa para arreglar estas vulnerabilidades, ¿no? Esto pasará. Pues es importante que las empresas que venden estos modelos y las empresas que los adoptan, un banco, servicios financieros, una aerolínea, hagan todos los testes, los pen testes necesarios para saber si no hay ninguna vulnerabilidad que se puede explotar por un usuario malintencionado o por un cybercriminal. De acuerdo. Fabio, otra cosa, ¿cómo protegerse contra los deepfakes, deepboys y demás? Es bien difícil. Hoy hay sitios en línea que te pueden ayudar. Uno carga un video o un audio o una foto y el servicio hace un chequeo, un chequeo rápido por señales que pueden indicar de que este contenido fue generado por una inteligencia artificial, ¿no? Algunos servicios sí dejan señales claros de que el contenido, el video o la foto fue generado por inteligencia artificial, ¿no? Y son señales propósitales, o sea, una mano con seis dedos o la forma. Las estrellitas que deja Samsung. Exacto, la iluminación, entonces hay señales, pero hay servicios que no, no te dan un señal muy claro. Entonces ahora lo que hay para un usuario hogareño es usar estos servicios, ¿no? Y de forma general no confiar 100% en las cosas que recibimos, ¿no? Que uno no puede hacer un double check. ¿Tienes en la mente alguno de esos servicios que sirve para hacer ese chequeo? Sí, hay un sitio llamado AI or not AI que se puede, es AI or not punto com, ¿no? Donde uno puede cargar imágenes, videos, imágenes y audio, perdón. Video aún no, y para decirte si determinada foto, por ejemplo, o un audio fue generado por herramientas de inteligencia artificial. Hay muchos otros, ¿no? Solo para dar un ejemplo. Perfecto. Fabio, hace poco una persona muy importante de una empresa de seguridad salió y dijo que las herramientas de inteligencia artificial le estaban dando más avances o ventajas a los malos actores que a los buenos. ¿Crees que es cierto o no? No, no porque la gente que trabaja con saber seguridad ya utiliza herramientas de inteligencia artificial y automación hace muchos años. Kaspersky adopta estas tecnologías ya hace un montón de años, ¿no? Porque tenemos un promedio de 411 mil archivos maliciosos al día para analizar. Hacerlo manualmente es imposible. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos robot, tenemos tecnología, ¿no? Basado en machine learning, en inteligencia artificial y también con la acuridad humana para analizar este monto de contenido malicioso de forma automática. Esto permite, por ejemplo, que yo tenga tiempo para hablar con la prensa en una entrevista, por ejemplo, ¿no? Entonces, las empresas de saber seguridad, de verdad, basadas en tecnología, ya adoptan estas tecnologías hace muchos años con el reto de mejorar la detección de malware, por ejemplo. Y hay un montón de otros usos. Fabio, te voy a hacer la pregunta más difícil de toda la entrevista. La dejé para el final y es, ¿cómo crees que va a ser el futuro de las amenazas basado en lo que estamos viendo ahora? Difícil. No, yo creo que esto preocupa a mucha gente, incluso a las autoridades que están ahora aprobando leyes para limitar el mal uso de estas tecnologías. Yo creo que esto sí es importante porque cada nueva tecnología, esto mejora nuestra vida, pero hay el lado malo que es necesario monitorear, limitar, legislar, ¿no? Esto es importante para que nos salga del control, ¿no? Y tengamos situaciones muy malas, ¿no? Entonces, no sé, yo pienso que hay cosas positivas, ¿no? La adopción de estas herramientas en nuestro día a día puede mejorar mucho nuestra calidad de vida, donde será posible que nosotros tengamos más tiempo para estar con nuestra familia, para que podamos, por ejemplo, automatizar tareas difíciles o repetitivas, ¿no? Yo veo que hay un lado positivo, pero sí, es necesario preocuparse con el lado malo, controlarlo y legislarlo. Es importante, ¿no? Hay otras cosas que también me preocupan, ¿no? No solo desde el punto de vista de saber seguridad, de inteligencia artificial, ¿no? Hay otras tecnologías que también me traen preocupación. Por ejemplo, la adopción del IPv6 también me trae preocupaciones grandes, ¿no? ¿Por qué? Y porque permitirá que tengamos más dispositivos conectados directamente a la Internet, ¿no? Imaginemos un ataque automatizado usando, basado en inteligencia artificial, explotando una nueva vulnerabilidad y un montón de dispositivos conectados por el IPv6. Porque hoy por el IPv4 tenemos un montón de limitaciones. Yo no puedo conectar todos los aparatos que tengo en mi casa directamente a la Internet. Yo tengo que poner todos ellos conectados a un router o a un módem de Internet, ¿no? Y claro, habrá una limitación. Con el IPv6 ya no habrá. Yo tendré mucho más libertad de conectar un montón de cosas. Entonces, imaginemos un cyberataque basado en inteligencia artificial para, de forma automática, explotar una vulnerabilidad así, esto puede traer daños incluso a la infraestructura crítica de un país, ¿no? Porque hoy tenemos muchas cosas conectadas a la Internet o controladas de alguna forma, ¿no? Sistema de transporte, de energía eléctrica, de agua. Entonces, es una preocupación grande. No es solo la inteligencia artificial, pero otras cosas también. Perfecto. Muchísimas gracias, Fabio, por compartir con nosotros tu conocimiento y el tiempo. Te esperamos próximamente en Tecetera nuevamente. A ustedes. Gracias por la oportunidad. ¡Gracias por ver el video!